hola a todos y bienvenidos al canal de youtube de ramen para dos ya sabéis el blog líder de la actualidad del mundo del manga y el anime yo soy Aini y bueno como cada mes vengo a contaros las novedades manga que van a sacar las distintas editoriales aquí en españa como siempre os digo al inicio de estos vídeos son las novedades que más me han llamado la atención pero sobre todo me gusta centrarme pues en primeros tomos obras que finalizan o quizás alguna obra que venga con alguna extra o una edición así especial que suelen sacar pues las editoriales por tanto si os interesa ver las novedades destacadas de este mes de febrero de 2021 pues os invito a que os quedéis a ver este vídeo empezamos voy a empezar hablando de la editorial ibrea y es que va a salir un tomo que la gente ha conocido muchísimo por redes sociales y la licencia la verdad que agradó bastante al público y bueno se trata de hanako kun el fantasma del lavabo lo han querido llamar así el primer tomo la portada me parece preciosísima me han hablado también de este anime que yo no sé si ver primero el anime y luego comprarme el manga os cuento un poquito de qué trata pues nene yashiro es un estudiante de primero de bachillerato que asiste a la academia kamome famoso por sus sucesos paranormales y por albergar también los siete míticos misterios el séptimo misterio no es otro que hanako pues una chica que habita los lavabos del tercer piso de la academia y que se supone que concede deseos con el incentivo adecuado sin embargo cuando nene pues decide invocarla para conseguir enamorar al chico de sus sueños se da cuenta de que no se trata de una chica sino de un chico que bueno es el que aparece aquí en la portada entonces me parece un argumento bastante divertido que podría echarme unas cuantas risas y bueno también ver un poquito pues los espíritus los humanos cómo llevan esto cómo va el tema de los deseos si le puede luego pedir más no lo sé me llama mucho la atención y no sé está ahí en la lista de compras que yo creo que al final va a caer pasamos ahora a hablar de planeta cómic y es que va a sacar el primer tomito de atentos de feelings we all must endure van a ser tan solo tres en total y bueno de qué trata esta obra en este mundo pues no hay nada más incierto que el amor en la realidad pues todas las chicas que tienen novio se ven atadas y se encuentran bajo una constante lucha y eso es algo que no pienso aceptar de ninguna de las maneras o eso es lo que yo pensaba hasta ayer rookie es una estudiante universitaria que pasa una noche junto con una mujeriega que causa en ella una gran influencia y es entonces cuando se da cuenta de que estaba enamorada y a la vez se da cuenta de que la otra persona pues era una chica así que bueno aquí tenemos un yuri planeta últimamente está sacando bastantes mangas de este tipo está sacando un montón y yo creo que ya era ahora la verdad que en españa aquí faltaban más yuris así que bueno si os interesan este tipo de historias pues aquí tenéis el primerito pasamos ahora a norma editorial y es que va a sacar también un manga de tan solo tres tomitos y este mes va a salir el primer tomo de reverberación que sepáis que va a sacar también una postalita de regalo así que bueno yo no sé si tendrán existencias limitadas o no si os interesa yo como siempre os digo comprarlo cuanto antes al igual que cuando sacan los tomitos estos de por cuatro euros solamente porque no sabemos cuánto tiempo va a durar y si lo compráis a lo largo del tiempo a lo mejor ya pues en las siguientes reediciones esa postal no está el caso de que trata este manga al lado del kuchitril en el que reside satoru vive segawa un anciano ex miembro de los yakuza un buen día su vecino le pide un favor mátame y te daré cinco millones al joven lo corroe la duda y su corazón pues comienza a ceder ante sus deseos más oscuros la locura que habita en su interior empieza a aflorar qué camino elegirá ahora quien es consciente de su verdadera naturaleza bueno dice aquí también en la sinopsis que es un oscuro y brutal road trip de tan solo tres volúmenes pues obviamente ambientado en el mundo de los yakuza y bueno pues oye que puede estar interesante la portada es así como muy oscura muy sombría y a mí me llama la atención no sé si al final acogeré o no o esperaría que esté los tres tomitos ya os digo pero oye bien bien pinta pinta interesante no sé vosotros qué opináis también quiero destacar el último tomo de una serie que la verdad que empezaron a sacar hace poquito se han dado prisita y han sacado los cuatro tomos de golpe y se trata del manga de irregular at magic high school y bueno pues nos encontramos en un instituto de magia donde se divide a sus estudiantes pues según sus calificaciones a los alumnos excelentes en la categoría 1 y a los suplentes en la categoría 2 tatsuya pertenece a la segunda categoría conocido como los hiper bajos y sabe mantener la calma ante cualquier situación por otra parte mi yuki su hermana pues pertenece a la primera categoría y son llamados los florecidos en este instituto elitista todos son complicaciones y confrontaciones entre sus alumnos así que bueno si estabais siguiendo este manga ya sabéis que por fin vais a poder saber el final y pues eso que yo creo que está más o menos si lo habéis ido comprando la habréis llevado al día porque siendo sólo cuatro tomitos está al alcance de la mano sinceramente si os gustan estas obras ahora voy a pasar a hablar de panini cómics y es que va a empezar una nueva obra que se llama crimson grimoy el tomo número uno de tan sólo cinco así que la verdad que este noticiario no me he dado cuenta y estoy eligiendo obras bastante cortitas bueno de qué trata esta historia pues una vuelta de tuerca a los cuentos infantiles con una historia llena de magia brujas acción y violencia nos encontramos dentro de una habitación oculta en una vieja mansión se encuentra una misteriosa chica de ojos azules envuelta en cadenas de color carmesí junto con la bestia más fuerte aprenderá todo sobre el mundo de la magia las brujas y los grimorios digamos que es una versión moderna de caperucita roja muy interesante no lo sé esta me suena bastante yo creo que también la vi por redes sociales que era bastante pedida así que aquí tenéis ya el primero voy a pasar ahora a hablar de fc ediciones y finaliza una obra de tan sólo cuatro tomitos que se llama killing morfo y está bueno me ha llamado la atención y quería deciros la porque yo creo que es muy de la línea está más gore de fc y es que bueno pues nos encontramos con un asesino insólito y atroz armado con dos cuchillos una calle concurrida a pleno día madoka sobrevive a la matanza pero a partir de aquel día su vida se convertirá en una pesadilla bueno si estabais siguiendo también esta obra de tan sólo cuatro tomitos killing morfo ya sabéis que podéis haceros con el último tomo y descubrir su final y ahora voy a hablaros de una obra bastante conocida de uno de los mangakas estrella por así decirlo de fc y es de yunji ito bueno yo creo que ya todos sabéis de qué obra voy a hablar y se trata de una nueva edición flexibook de tomie bueno yo creo que está muy bien que también de vez en cuando saquen nuevas ediciones de obras un poquito más antiguas y para quien no conozca tomie pues es una misteriosa chica cuyos encantos arrastran a los hombres hacia una pasión desaforada que desata en ellos la locura ella siembra el terror bajo sus diversas formas una vez la da sola y otras veces pues con ayuda de auténticos perturbados víctimas pues de su estremecedor hechizo protagonizando pues una espiral de pasión locura obsesión bizarrismo bueno en fin que es una obra que todavía no he tenido la oportunidad de leer me gusta bastante esta nueva edición así que yo no sé si al final me haré con esta y ya por fin pues tendré otra obra más de yunji ito que la verdad fc está apostando muy fuerte por él y yo creo que está trayendo todo 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 lo de este mangaka vamos a hablar ahora de tomo tomo ediciones y por fin va a sacar el segundo volumen del clan de los poi que por cierto la edición del primer tomo fue espectacular una maravilla yo creo que el segundo estará a la altura y bueno de qué trata esta obra pues nos cuenta la historia del clan de los poi que son un grupo de vampiros en la europa entre el siglo 18 y siglo 20 nos encontramos con edgar alan y maribel que son condenados a ser unos eternos adolescentes obviamente pues en cambiar continuamente residencia pues si no quieren ser descubiertos todo se va envejeciendo y modificando a su alrededor pues van avanzando tanto las industrias como la sociedad y bueno pues creo que puede estar muy bien le tenía muchas ganas estaba esperando a que saliese el segundo volumen así que yo creo que aprovecharé ahora para comprarme los dos de golpe y puedes ver un poquito esta familia pues como se las apaña y ahora yo creo que un perfecto regalo para san valentín y para las fujosis como yo os quiero hablar de la editorial follur y es que va a sacar ahora un tomito único que se llama como el perro y el gato con esta portada pues tan sugerente y este me llama mucho 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 y yo creo que también lo voy a comprar bueno de qué trata pues a sus casi 40 años y aquí tiene miedo a ser rechazado por los demás se pasa la vida actuando escondiéndose detrás de una cámara y haciéndose pasar pues por el hombre ideal desgraciadamente sus escarceos sentimentales siempre terminan por ser un fracaso y así un día pues conoce a un joven llamado toro akasaka que es todo lo contrario es capaz de decir lo que se le pasa por la cabeza sin ningún tipo de filtro se burla de él pues un poquito por su forma de actuar y lo llaman cobarde así que bueno ahí van a empezar a cambiar sus vidas van a tener varios encontronazos y pues vamos a ver pues qué pasa entre los dos por supuesto yo me imagino aquí una historia de amor y no sé si un poquito subida de tono viendo así un poquito la portada no sé no sé ya veremos ya os digo este tomo cae seguro y ya por último voy a hablaros de now evolution editorial y es que va a sacar un tomito único bl que me llama muchísimo pero muchísimo se llama el polluelo dormido en la orilla del mar o sea mirad la portada que es también preciosísima y bueno pues os voy a contar un poquito de qué trata tras perder a sus padres y a su hermana en un accidente de tráfico yuichi queda a cargo de su sobrino huérfano ayumu ambos se mudan a una ciudad junto al mar con la intención de empezar una nueva vida la primera persona que conocen allí es río un cocinero pues que regenta un negocio de comida casera yuichi se hace su cliente dice porque apenas sabe pues ni freír un huevo y es bastante despistado y bueno pues todo lo contrario a río qué pasa pues que ahí van a empezar a ver a surgir los sentimientos el amor se van a ir conociendo y pues ahí tendremos pues la preciosa historia amor a mí ya me la han vendido o sea que por mi parte va a caer fijo bueno chicos y esto es todo que os han parecido todas las novedades que he comentado durante este mes de febrero como habéis podido ver sin darme cuenta he elegido bastantes obras cortitas de uno dos tres cuatro tomos como mucho yo creo que está muy bien también hacer un parón de comprar tantas obras largas y centrarnos en alguna más cortita quiero que me dejéis en comentarios pues qué obras de las que he mencionado os llaman la atención bueno si me queréis decir por ejemplo una continuación de un manga que estáis haciendo pues también así yo también cotilleo qué es lo que os interesa a vosotros dicho esto como siempre pues no os olvidéis de suscribiros al canal de ramen para dos darle a la campanita para que youtube os informe cada vez que subimos un nuevo vídeo dale a like si os ha gustado por favor y nos vemos el próximo mes con nuevas novedades chao chao